En esta semana nos encontramos ubicados en el departamento de Escuintla, específicamente en el Puerto San José, Ruta Puerto San José, Ruta Puerto Quetzal, también en Uspantán y en Chimaltenango, que son tres de las rutas donde el transporte ya se reinició casi en su totalidad. Es por ello que los inspectores están verificando que todo el transporte que ya está circulando cumpla con el protocolo de bioseguridad. Dentro de estos cumplimientos o esta guía básica está el uso obligatorio de la mascarilla, tanto para los usuarios como para el piloto. También se verifica que lleven alcohol, que lleven el termómetro y principalmente que se tenga el distanciamiento dentro de las unidades. Adicional a esto, se verifica que las unidades estén debidamente señalizadas y se les hace conocimiento a los usuarios y aprovechamos el espacio para indicarles que está terminantemente prohibido la venta y el consumo de alimentos dentro de las unidades de transporte, porque lo que se busca es evitar que se quiten la mascarilla. Lo que sí pueden llevar son algún tipo de bebida hidratante que tienen que subir previamente y ya desinfectada. Dentro de estos operativos también se está verificando si algún transporte está realizando el ensayo para poder prestar el servicio, pues se verifica también de que tenga todos estos implementos y se le entrega ya el certificado en carretera o bien estamos visitando los diferentes predios para tratar de verificar la mayor cantidad de unidades y con esto ayudar al transporte extraurbano para que empiece a circular la mayor cantidad de autobuses.